Hace tiempo que siento tus manos más frías que las garchas Hace tiempo al hacer el amor no me ves en la mirada Algo escondes lo sé, no acostumbras a diario oír Ni frecuentas la radio prender en la penumbra del anochecer Hace tiempo que vagan tus ojos al oír mis palabras Hace tiempo mis versos de amor para ti es propaganda Te preocupas lo sé, he notado que no te interesa mi piel No sé si te río o fallé, o es que acaso es un lío de tres Dímelo ya, si deseas la ruta cambiar Si mis versos quieres archivar Que me olvides de todo, que te deje en paz Dímelo ya, aunque un día me mires llorar Aunque mueran de la soledad, no me mientas jamás y di la verdad Hace tiempo que siento tus manos más frías que las garchas Hace tiempo al hacer el amor no me ves en la mirada Algo escondes lo sé, no acostumbras a diario oír Ni frecuentas la radio prender en la penumbra del anochecer Hace tiempo que vagan tus ojos al oír mis palabras Hace tiempo mis versos de amor para ti es propaganda Te preocupas lo sé, he notado que no te interesan bien No sé si te río o fallé, o es que acaso es un lío de tres Dímelo ya, si deseas la ruta cambiar Si mis versos quieres archivar Que me olvides de todo, que te deje en paz Dímelo ya, aunque un día me mires llorar Aunque mueran de la soledad, no me mientas jamás y di la verdad Dímelo ya, si deseas la ruta cambiar Si mis versos quieres archivar Que me olvides de todo, que te deje en paz Dímelo ya, aunque un día me mires llorar Aunque mueran de la soledad, no me mientas jamás y di la verdad Dímelo ya, di la verdad Dímelo ya, si deseas la ruta cambiar